Bien, iba bien. Empezamos con un nuevo video mi gente bella hermana, preciosa, divina. Carranza ha renacido unos añitos. Me querías ser famoso con un golazo actual. Ahí está la de los tiros libres. Que punton ese, por dios. Vamos a ver la defensa, la defensa más famosa de San Antonio en medio. Ahí, si se fuera, tira. Épale, oye que ya estoy grabando. Tape de la cara ahorita tala. Qué barbaridad. Se supone que la tala tiene que poder despejar bien. Ya vamos a practicar lo que son penales. Le voy a enseñar cómo tiene que pasar. Eso, eso le gusta. En el alianza ha jugado él, dice. Allá le enseñaron eso. Miren, ve. Si ustedes se muestran, ya no mueren. Me peguen la nariz, está chula. Soy un pelotero que quiero dinero. Porque tengo miedo de pegarle duro. Pero ven cómo pasa arriba. Irá bajando. No entierren el taco. Agarra distancia para que... Vaya, ya viste. Ya está haciendo y vaya aquí encima. Ajá. La Daniela tendría que aprovechar esa potencia que tiene. No. Yo sea un pelotero que... ¿Ven como el tiro va un poco asentado? Ahí es donde tenés que tener la cabeza lista, Danes. Vamos a ver. Tal vez le quebras la mano a la bicha. Vaya, vamos, con penales, pues. Dale, pues. Yo quiero un pelotero que da dinero, baby, yo me voy a dar el mundo entero, y a Jesús por su vez, pero no me voy a dar el mundo entero. Tenés que tirarte. Tráeme, Carolina, por favor, un voladito, porque vamos a poner el ceño. Aquí, ven. ¿Cuántos pasos son? Dos. ¿Qué no? Once. Ahí está el punto penal. Ponelo a la pared. Diez pasos están. Para que le pongan de emoción, toda la que falle el penal, me tiene que dar un dólar el sábado. Y la que lo haga, le voy a dar un dólar yo. ¿Te lo voy a dejar pasar? Sí, son unos grandes arruinados. Lo voy a dejar pasar. Si uno va a tirar un penal, tiene el 85% que va a... ¡Dale! Que va a ir a afuera. Que va, que lo va a hacer. Si está solo con el portero, prácticamente. Nosotros es al revés. Y se lo pierde. Ese 85% para nosotros es al revés. Si la tala... Loro, si la tala tiene plata. No, que hay dólares que los puedo ganar yo. La Carolina está segura. La niñera por rato te dice que no le hagas. No, pero no nos arrenguemos. No nos paguemos. Para una por una. Aprendan a patiar los penales. Aprendan a patiar los penales. No, no nos dejamos. Vaya allá por mí la... ¿Hala? No, ya lo hago apuesta ya. Ya tenía... Venita, venita, venita. Ya, también me había pintado las uñas. Ya me fue. Por acá, el paloma tu favor y agarrá impulso. Y mira donde la... Y vos decías. Ahí lo voy a poner. Por malicia me la había pintado. Espera. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va, ven. Ahí va, ven. Ahí va, ven. Ahí va, ven. Este es otro dólar. Casi lo tengo en la bolsa. Ah, es que la pelota era la mala. Ja, ja, ja. Siempre, cuando es así, siempre le van a reclamar. Que el punto penal aquí es. Y los jugadores le van a ir encima. No, 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 no. A la parte lo puedo poner. ¿Voy a ver cómo ha sido árbitro de línea? Ja, 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 ja. Negro, eh. Vaya, donate, así como se lo va a quitar, pero ni la mejor portera. La selecta se lo quita. ¿Usted ya ha gustado? No, 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 no. Yo se ativa a mirar a estas niñas. Y tenerse esa fe de agarre más el peoncito, Magna. No la agarre tan en corte. Póngase más atrás. Agarren más carreras. Y para eso pueden hacer carreras también. Un poquito abajo. Ya ganaba el 2. ¿Había sido peor? El tiro va bien arriba. Bien arriba. ¿Cuántos dólares ha llegado? ¿Cuántos dólares? Jamie, el Chucho no la deja perdido. Chucho, mire. Chucho. Max. Max. ¡Ah, qué buena! Al menos más esquinadito. Para afuera. Tenemos que aprender porque lleva 6 años que no practica un poquito. Ya llevaron 3 dólares ganado. No, 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 no. 3 y 1. ¡No, Pontevi, hágalo! Dile que se iba a tirar. No, hombre, pero es que es a porterita. Hay que tirarnos. Esta ronda se la va a quitar la Erika. Vamos a ver también quién quita penales. Ajá. Es práctico. ¿Y uno? Le tengo 2. Y ahorita por la otra ronda va la Carolina. Está agua. Está agua listo. Ahorita cuánto se pueden pulir para tirar. Estoy allá del lodo. Ay, chica. ¿Cómo es? Callando vaca. Dala, callando vaca, tío. Vamos sobresaliendo a las defensas. Vamos para la semana, no te paude. No, no te paude. Quiero verla, Caroline. Quiero verla. Yo. en el campo de semana, pero va a fallar, esta bicha cuando fallaba, ahorita les voy a enseñar como se patea un penal, por más que quiera no le puedo pegar así, por qué, por qué, no puedes tirar suave, vamos a ver a una novata a la portería con la voz del experiente, con la que se patea un penal, pero si te lo hago me tienes que dar dos, vamos a ver, vamos a ver, agarra algo de impulso Daniela y no te pongas nervioso, mucho raíces, mucho raíces, muy abajo le pegás, por eso que la levantaste, ya viste, como una portera se va a quitar, eso, alócate, es que qué mentalidad la que llevan ustedes, tienen que decir yo en la mera esquina le voy a colocar ahorita a la veterana, tirate Carolina, ay dios Carolina, qué barbaridad, enséñale Mauda cómo se tiran los penaltys, comadris neh, comadris neh carol, decía Carolina, saqué le va a matar, tal vez ahora sí le va a matar Walker, até ahora chucho ay enví, ¡Uy! Se ha tirado. ¡Devorá, Carolina! Solo porque si no la iba a golpear, se lo quitó ahorita. ¡Ahorita voy a tirar yo! No, ahorita voy a tirar yo que te quites el mío. Tal vez le quiebro la mano por tirarle dos. Vaya, me han defraudado la defensa. De veras, pa. Ya lo fallaba yo también. Vamos, Vanessa. ¡Tópela, el morro! ¡Uy! ¡Ahorita! ¿Quién va ahorita? ¡Vamos, coloca la pelota! ¡Vamos, coloca la pelota! ¡Vamos, coloca la pelota! ¡Vamos, pinta la pelota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agarribión! ¡Pégale bien a la pelota! ¡Aprendan a pegarle! La pelota! ¡Pégale poli! ¡Viva! Está bien, pero no lo intentó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, por eso descontenta, ya que voy a llamar y no le voy a hablar! Yo le quedo los puntones, ya. ¡De nada, ya! ¡Eh, Carolina! ¡Cara, ya, ya! Vieras, qué indirecta se está tirando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Enséñale, Carolina! Así se hace un penale. La niña tiene pocos años de vida. Hay un hijo de experiencia. Háganme un penale a mí. Háganlo a Daniela. Ahí deja que suene. Estamos en hora ahorita de la borde. Ahorita están entrenamientos importantes. Háganme cuenta que yo soy una portera de metalillos y esta es una final. Es la final de un torneo. Yo lo fallo porque lo fallo en la final. Solo tía Silvia, aquella señora. Vamos, vamos, vamos. Y lo quería poner al otro lado, pero no puedo. Ve cómo estás aprendiendo a patear. Ya está. Vamos, Carranza, píntale. Píntale, vuelve. Ya está Don Tobel, se quedó, Johanna. No, no le fraude. ¡Eh! ¡Eh! Se burla de la cara. Le iba al cuerpo, pero se lo hice. Acuérdate porque me dio lástima que no puede hacer uno. Hasta la cara. No, no le voy a decir algo lo que estaba viendo yo ahorita. No, es que lo que estaba viendo yo es que las tres zurdas que hay aquí, para el mismo lado, tira. Pero podemos para los dos. Yo no le puse para los dos. No, es que tienen que intentar. Ajá. No, pero es que eso es lo que se... Lo cambiaba, que yo el portero lo han ido para allá y le tiró para allá. Eso, pero eso es lo que se fija el oro. ¿Por qué? Yo no puedo. Para allá han tirado a las tres. Tienen que aprender a tirar a los dos lados. Hoy me vio a ratar y iba a tirar hacia abajo. Porque me siguen con la mirada. Esa cruza en los ojos. Vanesa, hacete la visca ahorita. No lo mira, Vanesa. Pega duro para el cuerpo, no lo va a guiar. No, Vanesa. No te dejes. ¡Ehhh! ¡Qué verdes! Vanesa. A la otra toda lo hizo para él, sí. Vamos a ver a Erick ahora ante la gran bulla feliz, porque la otra había hecho el penal. Me dejes de poner la ni con la barra. Me dejes de poner la ni con la barra. Me dejes de poner la ni con la barra. Pero no le puedes ni pegar. Me dejes de poner la ni con la barra. ¡Pega duro para él! Vamos a ver. Aunque no se haga otro juego. Para quitarme este penal no voy a usar la mano. ¡Ehh, Carolina! ¡Todo me en el espejo para huera de la cara! ¡Apúntale en la cara, Caro! ¡Pitamos! Y solo con el pecho en alto Y solo con el pecho en alto Fíjense que para que ha venido a la Carolina La portada tiene que estar junta Esa es la humillación que te dice una teculpa Y no a qué cuerpo me dio Me volvió a tirar abajo ¿Se fijan ustedes que la blanquita no le pega al mismo lado? No No Le voy a hacer un golazo Ella es bien obediente No es necesario pegarle Niño la pelota está más para allá del punto penal ¿Cómo me va a quitar un penal de tu anillo? Cuando Ronaldinho jugaba ¿Ustedes no conocieron a un jugador? ¿Puede rápido? Cuando no se le pasa No dijeron Siéntame Y Boote Boote ya queda viendo la paja Que le estoy diciendo ¿Cómo me va a quitar? ¿Cómo me va a quitar? ¿Cómo lo podía quitar por si va a fuera? Boote estaba de quitar De seguro que ni le estaba prajado El entrenador que tiene parece Si Estaba viendo y dice Me gusta eso Hasta se soba la bata que no tiene esta ayuda vale caro esta ética no por mi salio por mi salio mire voy a hacer un penal con los ojos cerrados dale 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 quien va a la blanca que te lo estoy yo no sabes si me cayo tierra o un patrón por el penal de la Carolina se nepanicio no hace peces por eso jajaja sería más apartado vamule pégale ligero practique ahí está me va a matar a mi y juele vamule la otra hable tala no creo que lo falle mamá agarra la Erika con amor hable tala mire la Erika como se burla de usted vaya a ver así era la cosa tiene que hacerlo dale dale Carolina dale vos saltar y bueno y después dale pues aquí estamos aprendiendo niña si hey esa portera pero una portera se lo quita dale demostra de que estas hecha ay no jajaja 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 quieta siempre la tarde va a la tarde va a la tarde vamos a ir este día allá al 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 to el al yo tiro libres así mire son golazos los que hago porque voy a acabar en la esquina de abajo lo pongo no de la portería Tengame el teléfono, les voy a enseñar como se tira Alcánzame a la blanquita Les voy a enseñar como se tira el libre de acá Va a haber el presumido El presumido, Carolina Y como a la Katia nos la va a hacer Y la Katia Pero es que estos tiros que hago yo No, es paja Afuera va No, yo no le quise pegar pie Porque son mujeres las que están a la portería Los presumidos no las quita, hijo Ay, se ve en la escuela Oye, ahorita No pierda por favor No, es ganas de ir Ay, le andamos tirando ahorita También se ve en la escuela ¿Qué va a ser? Ya viene al lado Que venga, yo te me derrito Ahorita viene saliendo Ahorita viene saliendo Viene en camino Vaya que lo voy a poner en la meta Es que yo traje esto Venga, lo voy a poner en la meta Me vas a dar la carpeta En un paso Yo te la voy a regresar Cuando yo te la regrese Yo me voy a orillar y vos me lo tienes que pasar como un paso de mestrado. ¿Ya me entendiste? ¡Ale! ¡Dice lo mejor! ¡No va a ser lo que voy a hacer! ¡Vaya! ¡Ele va! ¡Ele va! ¡Cuando me dé el pase, eh! ¡Ele va! ¡Cuando me dé el pase, eh! ¡Ele va! ¡Cuando me dé el pase, eh! Tiene que tirar el cara de la portería. No tiene que tenerse en el perro. Como dijo, no tiene que tenerse en el perro. ¡Ah! O sea, se lo ha hecho solo. O sea, de media vuelta. La colocan y la dan. No se lo tienen que colocar. ¿Por qué no...? Está bueno ese ejercicio. Hubiera sido otro también de una delantera y una defensa. De intentar... Ajá, yo pensé que eso iba a ser. De, por ejemplo, la delantera, digamos que es ella. Y vos sos la defensa, pero con más espacio. Ella ahí está bien. Y cuando yo pite, va a salir la defensa de aquí, ve. Y se van a enfrentar. Y la delantera tiene que quitarse de alguna u otra forma. Y la defensa la tiene que... ¡Una a una! ¡Una a una, ajá! Pero aquí tiene que estar la delantera, entonces. ¿Cómo? No, solo la defensa y la delantera que va a ir con la pelota. Yo no me muevo de aquí. ¿Cómo así? Yo solo le doy el pase a ella. No, es que esta es otra. Ella va a ser defensa y usted está... Este es un ejemplo. Usted solo está con la última defensa. Y se va a enfrentar a ella, a quitársela y a hacer el gol. ¿Ya? Vámosle, pues. Venga, best. Ponete allá donde te dije yo, vos. Lo que el oro dijo, yo sí lo entendía, hombre. Ya, tranquilo. Digamos que yo... Este es un pase filtrado. Yo estoy... Vos sos la barredora. Y yo ya estoy... Ya casi que vos me salís a encontrar. Y yo voy a tratar la barreda. De la barreda, vos. Pero vos no... No, no, no. No, no. No, no. Vámosle, pues. Una a una. Vamos a ver. Vale. Dele a la delantera y si hay defensa. Dele a la delantera. Si una defensa va a estar ella también. De eso se trata. Pulsar usted, Vanessa. Cuando yo pite, usted sale a encontrarla. No creo que no entiendas que acá hay defensa y es delantería. Es la última defensa y es un partido apretado, ya. Lo que vos tenés es que escuchártela, no tirarla. Exactamente. Y usted le va a salir a encontrar a Mueve Puntear. Májela, con amague, la bicicleta, el mono en bicicleta. Ya estuvo, ya la bloqueó, ya. Traiga el balón. Déjale, pégale. Vale, pues. Ingenia, se la pacuría el balón. ¿No la he perdido todavía? Vaya usted, Blanquita. Bueno, ¿el sábado entonces? Aquí, en la tarde. A Ujutla. Primeramente Dios, porque ya están pidiendo el partido. ¿Faltan ellas? ¿Faltan ellas? No, hombre, denle, pulsa, denle, pulsa, denle el balón, denle el balón. Juega, Nelly, juega, Nelly, agarra distraída la defensa. Se la llevó, se la lleva. Para más la Nelly le baila un poquito, mire. Está buena. Va la Mauda. Con la Mauda cerramos con broche de oro. Una gambetilla nomás, Mauda. No, 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 no se suelte mucho. Bueno, con esto nos venimos. Saludos. 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 Saludos.